¿Qué son las caminatas conscientes? Antes de brindarte detalles sobre ellas, mejor repasemos qué es el mindfulness y qué tipos de prácticas nos propone, ya que con eso entenderemos a qué nos referimos con las caminatas conscientes o caminatas mindful. El mindfulness es un estilo de vida que propone el tomar conciencia del momento presente, del aquí y el ahora, prestando atención a través de nuestros 5 sentidos. Es un estado natural del ser humano que se pierde con los estilos de vida, en especial con el estilo de vida moderno en el que se proclama que el multitasking es algo beneficioso. Constantemente nos vemos actuando en piloto automático y dejamos que nuestra mente se inunde de pensamientos sobre el pasado o el futuro. De este modo, desperdiciamos los valiosos momentos del presente. El mindfulness se relaciona con la práctica milenaria de los monjes budistas, y en el mundo moderno ha sido centro de cientos de investigaciones que no hacen sino probar sus múltiples beneficios. Para ejercitar nuestra mente para que no se pierda en pensamientos diferentes y se mantenga enfocada en lo que pasa en el momento presente, el mindfulness recurre a dos tipos de práctica. La práctica formal, que está representada por la meditación, ya sea en posición sentada o echada. Y la práctica informal, que no es sino llevar a diferentes actividades en nuestra vida cotidiana, esa conciencia plena, ese prestar atención de forma consciente a lo que hacemos. Es así que podemos comer de forma mindful, disfrutando de nuestro plato de comida con atención plena, a través del olfato, gusto, tacto. También podemos conversar de forma mindful o leer de forma consciente. En el mundo empresarial podemos tener reuniones de trabajo mindful y claro, también podemos realizar caminatas conscientes en nuestro día a día. Estas caminatas no solo son beneficiosas porque nos ayudan a ejercitar nuestro cuerpo y a romper con un estilo de vida sedentario, sino que nos permite tranquilizar nuestra mente, enfocándonos en el disfrute de nuestro caminar. Si te interesa caminar conscientemente, te comparto algunas recomendaciones. Si puedes realizar caminatas en espacios de naturaleza, es lo ideal. Pero si no puedes hacerlo, no te preocupes, las caminatas conscientes las puedes hacer en el trayecto a tu trabajo, cuando sales a comprar o incluso en un ambiente grande en tu casa. La idea es aprovechar ese momento como parte del entrenamiento de tu mente y su enfoque en el aquí y el ahora. Usa ropa y calzado cómodo, que te permita tomar noción de las sensaciones de tu cuerpo como el contacto de tu pie con el suelo al caminar. Antes de empezar la caminata, puedes hacer un ejercicio de enfoque en la respiración. De pie, en el lugar de partida, cierra los ojos y empieza a dejar ir los pensamientos que te embarcan. Pon el foco en tu respiración por algunos minutos. Luego de ello, empieza a mover los pies, las manos, los brazos, incluso la cabeza. Es momento ideal para hacer esos pequeños movimientos a modo de calentamiento. Pero recuerda, no dejes que tu mente se vaya atrapada en pensamientos diversos. Enfócate en tu cuerpo, en los movimientos que estás haciendo y en las sensaciones que te producen. Empieza a caminar, despacio, sintiendo cada pisada, prestando atención al sol y al aire arrozando con tu piel. Si es que te distraes, recuerda que siempre puedes volver a tu respiración a manera de ancla, a manera de conexión con el momento presente. Luego puedes pasar a prestar atención a lo que ves. Dale protagonismo al sentido de la vista. Observa lo que vas encontrando en tu camino sin juzgar, solo prestando atención a ese momento. También puedes agudizar tu sentido del oído, presta atención a lo que escuchas, sonidos cercanos y lejanos mientras caminas. Recuerda que si notas que te llenas de pensamientos diversos, sin enojarte, regresa a tu foco. Puede ser un sonido, algo que estés observando, o si lo prefieres, a tu respiración o a tu cuerpo. Un consejo final Tal vez sientas que es un tanto difícil caminar sin caer en el piloto automático. O tal vez notes que solo mantienes la atención consciente y plena por un breve momento y que te distraes con facilidad. No te preocupes, el ejercicio puede empezar con caminatas cortas de 5 minutos para ir ampliándolas más y más. Como te mencioné, si esta práctica la hace cerca a la naturaleza, en especial a árboles, serás beneficiado por la conexión con ellos. Pero si no es así, igual obtendrás un doble beneficio. Por un lado, el beneficio físico que aportan las caminatas al cuerpo humano y por otro, la paz mental que te brinde el mindfulness. ¿Lo intentas? 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 ¿Lo intentas?